En momentos como el actual, en que los gastos sociales son recortados, nosotros le pedimos a Banca Cívica que recorte sus inversiones en armamento y destine ese dinero a invertir en temas sociales. Banca Cívica posee el 39,3% de OESIA, empresa que a su vez posee el 100% de Tecnovit y esta posee el 51% de Retemsa. Tecnovit participa en la construcción del avión de combate Eurofighter y mantiene contratos con la empresa armamentística israelí, Rafael, que es una empresa propiedad del Estado Sionista de Israel. Esta empresa suministra armamento al ejército israelí que lo utiliza en sus ataques al pueblo palestino. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, S.A., es otra de las empresas participadas por el Grupo Banca Cívica. Aunque, como su nombre indica, la principal actividad de esta empresa son los ferrocarriles, también es cierto que es una de las empresas que colabora en la construcción de los blindados Leput. Así, Banca Cívica participa en otras tres empresas más vinculadas con la producción armamentística, Ampere, Alestis y Aernova. En la actualidad, el Grupo Banca Cívica destina 22,63 millones de euros a este tipo de empresas, lo que la sitúa en el tercer puesto del ranking de bancos que más invierten en empresas armamentísticas. Así, le exigimos a Banca Cívica que recorte, que corte sus inversiones en armamento. Se lo pedimos también a la ciudadanía en general y especialmente a los clientes de la autoproclamada Banca Cívica. A estos, les pedimos que inviten a la banca a dejar de invertir en armas. Y de no ser así, les invitamos a retirar sus ahorros de esta entidad y trasladarlos a otras entidades bancarias más éticas. No sé si... Vamos, te van a montar broncas. No, 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 no. Justo lo que no queremos es eso. Queremos que dejen de montar broncas. A las entidades pertenecientes al programa Tú Eliges, Tú Decides, les solicitamos lo mismo. Que dejen de ser cómplices de una banca que en los últimos años ha optado por obtener su beneficio del comercio de la muerte. Siempre está la posibilidad que ese beneficio, que con buena intención se pretende dedicar a una causa solidaria, esté en su origen manchado con sangre y sufrimiento.